Yo pensaba que Luis era una estrella, no, la estrella, una estrella, porque hay muchas estrellas en este equipo. Y vea lo que está haciendo Mauricio Batalla. Mauricio Batalla era una estrella en Conavi que le daba todavía más luz a Luis Amador. Pero estrellas hay muchas, si usted las conoce, acaba de mencionar al mejor ministro de Hacienda del mundo, de acuerdo a The Bunker, Novia Costa, a una ministra de planificación como la que no veíamos desde que se fundó Medeplan, a una presidenta ejecutiva de La Caja que no le tiene miedo ni al mismísimo diablo. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! Y así sucesivamente, gente buenísima. Lo que pasa con Don Luis, a mí me rompió el corazón. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Me rompió el corazón, pero yo no estoy ni por amistad, y yo creo que Don Luis no sería buen presidente de la República, nunca me habló de lo mismo, y no estaba siendo el funcionario público con los estándares que yo demando. Entonces, ¿qué quiere que haga Don? ¿Que haga lo que hacían los otros? Calladitos. No, porque las alianzas, porque me ayudan en la campaña. Lo siento. Esto es un equipo de profesionales. Gracias. Lo siento.